Música Bueno Cintia, contanos que te pareció este primer día de ritmos Sencillamente excepcional, el profesor lo más, vine motivada y me voy renovada Moví todo Una clase que no entraba más nadie No, explotaba, explotaba, la verdad que sí, sensacional Bueno y lo que fue coreografía No, divino, aparte divino como te lo iba enseñando los pasos de a poco Después con más ritmo, más movimiento Muy bueno, bueno por algo es el número uno Muchas gracias Bueno cuéntenme que les pareció esta primera clase Espectacular, ¿verdad? Excelente, excelente el nivel del profe, la energía de los compañeros Está bueno tener una clase de ritmos porque hasta ahora veníamos con el tema de la zumba Que está muy buena también Pero acá como aprendes a marcar los tiempos, es otra cosa Y la convocatoria fue espectacular Realmente nos fuimos sumando unas con otras Increíble la cantidad de gente que vino hoy a la clase Pasamos divino Realmente fue muy bueno, muy placentero poderle seguir los ritmos a él Fueron totalmente en serie y muy llevadero Increíble de poder lograr si no lo tenemos a él que nos va dirigiendo a las series Hacer todo un ritmo completo como hicimos, ¿verdad? Sí, de acuerdo Y en lo que fue el tema coreografía, ¿qué les pareció? Excelente Está buena la coreografía, fue simple, fue por cuadros Y con repeticiones, así que creo para que los que tienen muy poca memoria Estuvo bueno porque la pueden tener